El Consejo Nacional de Universidades por medio de estudiantes de enfermería intercultural y miembros de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEM y Juventud Sandinista en Huracán, Las Minas participaron activamente en la Feria Ortopédica y Terapia Complementaria realizada en Ciuna, Caribe Norte. Nosotros como universidad de las regiones de la Costa Caribe Nicaragüense estamos aportando siempre en la salud de nuestros pacientes de la Costa Caribe Nicaragüense. Siempre la universidad trabaja en coordinación con el CILAI, el Ministerio de Salud Local, que es el Ministerio de Salud de Ciuna, con el servicio de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes son una parte fundamental para el Ministerio de Salud porque ellos trabajan de la mano con el paciente. Entonces nosotros ahorita en esta megaferia tenemos 49 estudiantes involucrados en esta actividad. Bueno, entonces en esta megaferia como estamos apoyando como enfermería a las personas que padecen de algunas enfermedades, que también vienen a realizarse su examen de diferentes tipos de especialidades. Entonces necesitamos, por ejemplo, ecografía. Entonces nosotros lo que hacemos específicamente es apoyar y dirigir a las personas que todavía no conocen donde están, para que ellas puedan llegar al lugar donde andan buscando. Aquí en esta feria de salud estamos apoyando nosotros por parte de UNEM y la juventud sandinista. Estamos apoyando aquí en lo que podamos, en lo poco que podamos, en el mover sillas, mover a los ancianos de la tercera edad. También, verdad, este, por lo menos ahorita acabamos de mover lo que son los toldos para que la gente no se asoleen, En la megaferia se brindaron 2.905 atenciones ortopédicas, 30 exámenes de laboratorios, 24 infiltraciones, 209 estudios con rayos X, 50 ultrasonidos, 42 cirugías y 5 artroscopías, donde el personal de enfermería de la Universidad Huracán participó de forma activa. ¡Gracias!